RTV presenta Gracias a Dios por dar paso a una nueva etapa de su vida Culminando los actos con mucho orgullo y honor Deseando lo mejor para cada uno de ellos La directora Alice Armijo nos dio unas palabras de agradecimiento a los alumnos y padres Por haber confiado en el Instituto Tecnológico Nuevo Milenio Muy contentos en el Instituto Nuevo Milenio por este grupo Que hemos llegado a tener en un espacio de 5 años Hemos ido aumentando la población estudiantil del colegio Y nos sentimos orgullosos de este grupo de estudiantes Que ha obtenido este grado académico con excelentes notas La verdad que hemos ido creciendo muchísimo en el colegio Sí, el próximo año será un grupo aún mayor Porque son tres áreas las que cubrimos El Bachillerato en Humanidades El Bachillerato Técnico en Salud Y el Bachillerato Técnico en Informática Entonces el próximo año será un grupo aún más grande Para gloria de Dios Y esperamos que la población que venga al colegio Pues se nutra de esta nueva formación académica que tenemos La verdad que hemos ido creciendo muchísimo en el colegio Sí, el próximo año será un grupo aún mayor Porque son tres áreas las que cubrimos El Bachillerato en Humanidades El Bachillerato Técnico en Salud Y el Bachillerato Técnico en Informática Entonces el próximo año será un grupo aún más grande Para gloria de Dios Y esperamos que la población que venga al colegio Pues se nutra de esta nueva formación académica que tenemos ¿Fue un momento emotivo? Realmente muy emocionante Los hemos visto crecer Los hemos visto trabajar Hemos estado con ellos, con sus padres Con su familia Y para nosotros que somos parte de este proceso Pues sí nos emociona El Instituto Nuevo Milenio proporciona No solamente un nivel académico de alta calidad Sino que también valores morales Y también lo que es una educación integral Tenemos varias áreas que nos permiten darle al alumno Una educación de excelente calidad Y sobre todo en horarios flexibles Y a precios bastante razonables Pues muy alegre y gracias a mis padres Porque ellos formaron parte de este gran esfuerzo ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas del colegio? Pues la amistad de mis amigas y mis amigos ¿A quién le dedicas el título? A mi madre, mi madre y padre Han sido todo para mí ¿Qué pensas estudiar? Biología, ya me matricule, ya hice el examen Ahora voy a estudiar La verdad me siento muy agradecida con Dios Y con mis papás Con todos mis compañeros Me siento demasiado alegre Por haber terminado esta etapa de mi vida Empezando otra nueva Gracias a todos ellos ¿Y algún consejo que quiera darle a todos los jóvenes Que el día de hoy nos están viendo? Bueno, yo les digo que sigan luchando Por sus sueños Por todo lo que quieren Que se propongan Que tengan metas en la vida Para poder seguir adelante ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas del colegio? Bueno, la verdad Hay tantos recuerdos, ¿verdad? Tantas emociones encontradas Con mis compañeros Con mis maestros y todo Entonces creo que Bueno, no tengo palabras para decirlo No, me siento agradecido primeramente con Dios Porque es un gran logro y un gran paso Que uno Es poder culminar esta etapa educativa De este instituto Para iniciar nuevas Nuevas etapas Y nuevas experiencias No, me siento agradecido primeramente con Dios Porque es un gran logro y un gran paso Que uno Es poder culminar esta etapa educativa De este instituto Para iniciar nuevas Nuevas etapas Y nuevas experiencias ¿Cuál es la mejor experiencia que te llevas del colegio? Ah, este Bueno, estar con mis compañeros Y pasarla bien Y disfrutar con ellos Es una gran experiencia Y he aprendido mucho de ellos Como de ellos también de mí ¿A quién le dedicas este título? Primeramente a Dios Y a mi papi Andrés Que lo quiero mucho A él a donde esté Y a toda mi familia y amigos Y gente conocida Que he conocido en este transcurso de los años Bueno, es una bonita experiencia Porque a pesar de muchos obstáculos Pudimos obtener este gran logro Que fue finalizar nuestra secundaria Bueno, aparte de mis amigos Los maestros Que fueron muy buenos con nosotros Y pudimos aprender más ¿A quién le dedicas este título? Primeramente a Dios Y después a toda mi familia Que estuvieron siempre conmigo Ya sabes que vas a estudiar en el Gracias a Dios Y diseño gráfico Bueno, me siento bien orgulloso Alegre Y también Es que son tantas emociones las que tengo La verdad que Compartir con los compañeros Aunque fue poco tiempo El que compartí con ellos Porque entré tarde Pero sí Y me siento bien Y agradecido también con mis padres Por haberme apoyado ¿A quién le dedicas este título? Bueno, primeramente a mis padres Y lo doy gracias a Dios también A mis padres A mi abuela Y a toda mi familia ¿Qué pensas estudiar? Voy a estudiar arquitectura Bueno, primeramente agradecida Primeramente a Dios Porque es una persona realmente excelente Y también a mis padres Porque han sido un pilar Que es necesario para mí Me siento muy alegre Y satisfactoriamente bien Ya que sé que he completado Una base de mi vida Que yo siempre lo he querido ¿Cuál es el mejor recuerdo Que te llevas del colegio? ¡Wow! Tantos recuerdos Bueno, la verdad Es cuando hicimos la champ El año pasado Fue realmente estupendo El trabajo en equipo Que nosotros hicimos Terminamos ganando Gracias a Dios Y fue extraordinario El trabajo que Todos nuestros amigos Hemos hecho Las amistades Las lágrimas Las risas que hemos pasado Fueron extraordinarias ¿A quién le dedicas Este título? A mis padres Mis padres han sido Excelentes conmigo Bueno, la verdad Se lo dedicaría a todos ¡Suscríbete al canal!